Tu carrera como humorista como que quedó en cierto sentido como de lado un poco cuando llegaste a Sigamos de Largo. ¿Cómo te sentiste con dos grandes de la televisión? Uno de Canal 13, que es Sergio Lago, y otro que fue La Frank, que venía llegando a Canal 13. ¿Aprendiste mucho de ellos, sobre todo en la faceta de ahora que estás entendiendo? Sí. Fue una etapa intensa al principio, por un reacomodo que hubo de parte del equipo, los nuevos animadores, que éramos nosotros. Fue una nebulosa súper intensa, densa, que después se disipó. Y cuando llegó Sergio y estábamos con La Frank, lo pasé muy bien. Fue una gran escuela. Además de los que están delante de cámara, el equipo que está conformado por periodistas, productores, directores, que son personas que han estado en grandes proyectos de Canal 13, entonces se notaba, se notaba la mano. Y juntos logramos sacar el programa que duró dos años. Y aprendí mucho, entrevisté a personalidades súper connotadas.